Hola amigos, Vaquita Política los saluda y pues sí, tenemos que hablar de esta super noticia porque por fin la Secretaría de Bienestar o más bien directamente la Secretaría Ariadna Mondial publican el calendario oficial de pagos del bienestar para noviembre y diciembre. Del 6 al 30 de noviembre serán los pagos. Este es el bueno amigos, ahora sí, no se confundan. Todos los que vieron anteriormente eran falsos. Aquí se los traigo directamente información de gobierno de la Secretaría Ariadna Mondial Reyes. Vamos directo a la información. Continuamos amigos. Así es amigos, resulta que la Secretaría Ariadna Mondial Reyes ayer 4 de noviembre alrededor de las 7 de la noche publica el calendario oficial en sus redes, tanto en Twitter como en Facebook. Ya tenemos aquí las publicaciones. Y bueno, nada más decirles con la novedad que cambia nuevamente el calendario que todos estaban esperando, el que ya habían visto que eran calendarios falsos, pues no, porque ahora resulta que hay letras del abecedario que van dos días al Banco del Bienestar. Así es amigos. Y además, pues por esta misma situación, el calendario se extiende. Los pagos van a ser desde el 6 hasta el 30 de noviembre. Bueno, pues ya no les digo más. Basta de bla, bla, bla. Y vamos a ver directamente este nuevo calendario, que es el oficial de Secretaría de Bienestar y de Gobierno. Vamos al video. Continuamos amigos. Letras H y JK Letras N, 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 O Letras TU, miércoles 29 Y finalmente, letras V, W, X, Y, Z Jueves 30 de noviembre Ahí está amigos. Este es el nuevo calendario con estas nuevas modificaciones. Y bueno, pues muchos de ustedes me dicen Vaquita, nuevamente se extiende más el calendario. No estamos de acuerdo. Soy la última letra, la V, la Z. Sí amigos, los entiendo, pero pues no nos queda más que acatar la información. Y lo importante es que ya salió y ni modo. Habrá que esperar varios días para que todos puedan cobrar. Bueno, prácticamente un mes, definitivamente. Y ya nada más también decirles que sólo van a cobrar un bimestre, amigos. Porque con esto que dijo el presidente de los adelantos de la pensión bienestar Esto sólo va a suceder en el municipio de Acapulco y en el municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. Porque es el plan de reconstrucción por el huracán Otis. Pero todas las demás personas en todo México sólo van a recibir un bimestre. $4,800 para mis queridos adultos mayores. $2,950 para mis maravillosas personas con discapacidad. $1,600 para mis bellas mamás trabajadoras con niños pequeños de 0 a 3 años. Y mis hermosas mamás trabajadoras con un niño pequeño de 0 a 5 años con una discapacidad. Recibe $3,600 pesos. Y puede haber alguna otra excepción. Como por ejemplo, si no les depositaron su pensión en septiembre, octubre. Bueno, pues ahora en noviembre les tienen que depositar doble. Pero ahí sólo es un ajuste porque no se los depositaron en su momento. Y también insistir que en el caso de Acapulco y del municipio Coyuca de Benítez, pues el presidente anunció un adelanto de dos meses. Aunque no me quedó claro si se refiere a que les paga también ya el bimestre de enero, febrero. O simplemente que les van a pagar a todos desde los primeros días sin tener que esperar el calendario largo. Puede ser cualquiera de las dos situaciones, pero eso pues en su momento lo tendremos que aclarar porque por el momento no sabemos. Estos pagos inician el próximo lunes 6 de noviembre. También así lo anunció el presidente. Y finalmente amigos, pues nada más también insistir que este es el último pago de 2023 para mis queridos beneficiarios pensionados que reciben las ayudas del bienestar. Ya se nos está acabando el año y entonces habrá que esperar hasta 2024 en enero el súper aumento, sobre todo el de mis queridos adultos mayores, que también hay otra cosa que está pendiente. Si ya será mensual o va a ser el pago bimestral, el primerito y ya después será mensual. Bueno, nos iremos enterando poco a poco, amigos. Para las demás personas maravillosas, personas con discapacidad y bellas mamás trabajadoras, el incremento se espera que sea de alrededor de un 5 por ciento, que será el porcentaje de inflación. Eso también ya el presidente lo dijo en una de sus conferencias. Ahí está la información, amigos. Amigos, si se me estaba pasando comentarles también el tema de las tarjetas que se vencen en 2024 a partir de enero. Bueno, resulta que la secretaria Ariadna Montiel no ha dado aviso de qué va a pasar con estas tarjetas si ya se pueden empezar a cambiar, pero les recomiendo que ahora que vayan a cobrar sus pensiones, sus ayudas, pregunten directamente ahí en el Banco del Bienestar qué va a pasar con sus tarjetas, cuándo se las cambian, qué hay que hacer, porque por el momento no tenemos información de la secretaria Ariadna. Recuerden que ahorita ella está vuelta loca porque con el tema de Acapulco incluso ella directamente se puso a censar. Y bueno, infinidad de tareas que tiene de gobierno. Incluso ahora me viene a la mente que también nuestros hermanos de Veracruz acaban de sufrir daños por una tormenta tropical y no sabemos si también hay que censar, o sea, todas las cosas imprevistos que suceden y además todas las tareas propias de su puesto como titular de la Secretaría de Bienestar, pues ya se imaginarán que sí está bien complicado. Por eso, pues como no tenemos aviso directo de ella, pregunten ahí directo en las sucursales del Banco del Bienestar. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, vaquita política. Bye amigos, chao, besos, mua. Adiós amigos. Bendiciones. 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 Gracias.